Se viraliza video de Keiko Fujimori diciendo que no postulará a la presidencia. Y teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo de estudiar. Porque yo no voy a ser un factor más, o una excusa de los rojos, para que me sigan echando a la punta. Me parece que, ya escuchamos eso antes, opiniones sobre el discurso sobrinos.